Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de escorpión. En el aquí y en el ahora te dice el universo que estás pasando por una ruptura. Puede ser una ruptura laboral, una ruptura personal, una ruptura de pareja. Estás pasando por un momento muy difícil en el cual el rayo partió tu vida, vino a desestabilizar todo lo que tú ya tenías planeado, planeada. Esa estructura que habías cimentado se vino para abajo, pero eso quiere decir que no pusiste bien los cimientos desde un principio. No quiere decir que todo está perdido. Acuérdate que de todo lo que tú vives hay un aprendizaje. Entonces tómalo así. Es un aprendizaje que te va a llevar a una superación y a un crecimiento espiritual para esta semana signo de escorpión. El ángel y cal te dicen los ángeles que esta semana ten fe y confía en que tu ángel de la guarda te está acompañando para que esta carta se pueda voltear. Y bueno, aquí nos dice que el ángel de la guarda te está acompañando esta semana. Recuerda que los ángeles no actúan hasta que nosotros se los pedimos. Así que para que tu ángel de la guarda te acoja, te cobije, te respalde y te ayude a salir adelante, tienes que hablarle y pedírselo desde el corazón, escorpio. En el dinero te dice el universo que esta semana es muy importante que mantengas tus emociones firmes, que realmente inviertas en lo que tengas que invertir. Tú tienes el control de tus emociones, tú tienes el control de lo que a ti te gusta trabajar y tú tienes el control para poder decidir en qué invertir y en qué no invertir tu dinero esta semana. En el amor te dice el universo que no pidas más allá de lo que no puedes dar o no pidas más allá de lo que no puedes vivir o no puedes entregarte. Tienes que ser una persona simple, tienes que vivir con lo simple y con lo ordinario. Te vas a dar cuenta que vas a tener mayores satisfacciones si dejas que las cosas se vayan dando a lo largo de esta semana en la cuestión amorosa, signo de escorpio. En tu suerte tu día es el lunes, la hora es a las 8 de la mañana, tu número de la suerte es el 1 y tu color es el color rosa o rojo en cualquiera de sus tonalidades. La recomendación de esta semana es que te encomiendes al dios que elimina todos los obstáculos, es el dios Ganesha. Te voy a enseñar una foto de él, a ver si se puede apreciar, aquí está, es él. Él es Ganesha, es el dios que elimina todos los obstáculos de nuestros caminos y esta semana te va a venir muy bien hablarle a él. Aquí arribita en alguna parte de este video vas a ver un enlace que te va a llevar a un video en donde te hablo de él y cómo se le tiene que pedir y orar. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente te llegue la notificación y seas de los primeros en disfrutar de los mensajes de luz que yo estoy otorgándote esta semana y todas las demás. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me busques en Facebook, estoy como Tienda Esotérica, lanza de luz, me envías un inbox y de inmediato se te envía la información de los costos y los horarios que podemos manejar para tu consulta personalizada. También te invito a que te conectes en Facebook todos los días martes en punto de las 7 de la noche para que veas nuestras transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta, es totalmente gratis y el Tarot te responde inmediatamente por medio de la interpretación que yo doy. Ok, pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz, que esta semana haya éxito, prosperidad, salud física, mental y espiritual en tu vida, signo de Scorpio.